Bro, run it up Big out of flow Jimmy, what you doin' boy? Yeah, 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 diga Yeah, 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 diga Yeah, 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 diga Yeah, 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 diga Gracias papá Dios por la bendición Y un millón de gracias a todo el que confió Siempre estoy contento viviendo el momento Y tú de pendejo vive de los cuentos Mientras tú estás hablando, sigo trabajando Recuerda recluta, yo tengo mi rango Esto no es por carita, tengo mis talentos Y sigue forzándole, doy más pa' dentro Yo quiero que sepa, lo hago a mi manera Si a usted no le gusta, como aquí se brega Rueda con su envidia, yo sí voy pa' arriba Casi no te veo, yo estoy en la sim ¿Dónde tú no llegas? Yo pase por lao Tengo la con en, estos desgraciados Tú chora y me buscas pa' que yo la bregue Encima de mí, dice que soy su nene Yeah, 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 diga Yeah, 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 diga Yeah, 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 diga Yeah, yeah, diga lo que, yeah, yo te la puse de una vez Yeah, yo te bloqueé, yeah, de este sistema Yo te quite, vibra la potencia Picaro flow haciendo la inteligencia Lo que ante mío, aquí no traiciona No cogen esa, y si te pasa plomo pa' tu cabeza Víctor Redé, yo tengo con él El gago callao, billetes de 100 Manejo lo que uno en la pocha y cayen Yo sé, búscame los money también Yo sé, búscame los money también Atrás, siguen de mí, los topos No me ponen a llegar 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 Libra la potencia, dile Que no nos pueden llegar Picaro flow, la gente fuerte Víctor Redé Yo lo revuelto, el patrón Yeah, perla negra Que lo que JR produciendo Luis Black la potencia Ruedo de boca Marco el pelotero Blanquita con sentimiento Dice mi mami Tú no lo sabes Ya tú lo sabes Nos quedamos con tú en esta vuelta Pría